¿Sabías que en Chile el 98% de las personas no recarga con su PC o celular? La mayoría sigue usando kioscos, farmacias y otros lugares con filas, tiempo de traslado y que no siempre están abiertos. Kipu te permite recargar desde una página web o aplicación móvil. Para pagar, usas la clave de transferencia de tu banco, que es distinta para cada pago. Incluso, puedes pagar con cuenta root del Banco Estado. Y hasta el 28 de febrero, si recargas $3,600 o más en Minutos Claro, ganas minutos adicionales. La aplicación se descarga gratis desde Google Play o Apple Store. Y la página web está justo donde crees que está. Solo tienes que partir usando la app o la página web de Kipu. En cada paso, resultará obvio el paso siguiente. Repetir recarga será muy fácil. La aplicación recuerda los números que has recargado. ¡Hay mucho más! Aprende a pagar, recargar y cobrar con Kipu. ¡Listo! ¡Disfruta tu verano! Kipu. Pago, cobro y recargo.